Comenzamos con un nuevo video más en el canal de Sandra Molina Pues el día de hoy les tenemos una sorpresa Una sorpresota Ay si Si entonces aquí el cuñado va a ser Se va a ser Una gran sorpresa Oye a poco Y quien es ese loco que viene ahí Dije yo La de alta hoy viene todo se me llama esto Ay de humo abusiva Buenas Hola Para ir a comprar tu tía Ay pues si Nosotros Bueno muchas veces Adiós quiero ver Y me dice bueno levantémonos No hombre ahí quédense sentadas Ahí se ven bonitas le dije No porque nos miramos huevonas sentadas parémonos Pero quita la cara huevona me dijo No ahí quédense pero quita su cara huevona le digo Y de ahí los de esto debes 100 No pero solo es Y de ahí la entrega Iván que es bien y loco Nos va a despedir la patrona Y vos por tu culpa me va a despedir la patrona Y nos va a despedir el patrón también Yo no soy patrón de nadie más Yo no soy patrón de nadie más No pero el día de hoy miren quien nos acompaña nada más por acá Esta hermosa pareja Amilcar y Damaris España Yo mira que ella está nerviosa porque como la hace la manita Y como no está nerviosa si no la ha soltado de todo el camino camíbal Sí No la deja respirar No la deja respirar Bueno el día de hoy les tenemos una gran sorpresa Por ahí gracias a Sandra Molina Gracias a Sandra Molina Y a la persona que diseñó esto Y a Willy que nos llevó Y a Willy que nos llevó Al mejor lugar de Hualán Vamos a ver por acá La primera Por acá vamos a mostrar entonces El uniforme del canal de Sandra Molina Ahí van a estar cargando a la mujer Bueno vean por acá Así es mi amor Son de bello No se pongan celosa y jalamos Que bonita Ay esa mujer que hermosa El nuevo uniforme de No la conocen ustedes Este es el logotipo que tiene hoy el canal A mí que se la ponga verdad Y aquí dice la voz La voz Vamos a mostrarle la otra Bueno entonces Este ahí Voy a hacer entrega entonces Vamos a ver Ay 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 a la cuñada Por ahí vean Ella que lo muestra Porque si no van a decir que estoy egoísta Esa es la mía Miren 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 No está tan chiquita No No Ay la frase que está muy chiquita Miren Miren No No Ahorita me la voy a poner aquí Vamos a ver quién es el siguiente Entonces Miren Y yo Y yo esta es la mía entonces por ahí pendientes verdad porque andreita ahorita le vamos a ver a todo el público para entrar a no operaciones de baile se tienen que quitar la que tienen abajo creíste no voy a la cara bien bien bonita le quedó iguales lo que pasa como tiene el lado trabajo por eso crisis por ahí modeles pues modeles modeles y hoy y con ustedes andrea samayoa andrea un capata de cuca modelo modelo pero falda todavía andrea molina acá está a mí a mi car a mi car por favor corazón de pollo bueno y con ustedes amilcar y amilcar nos modela así me llega mi car así es la jefa de jefas póngasela pues vamos a ver qué tal les queda así es la mía es la misma talla que la de flor y la de andrea la de la crisis la es más pequeña la de él la de la de mi amor es más grande si porque como yo soy x x x x x x l vamos a ver pues hay una carta el universo un poquito también apretada no mi amor que se si anda hoy verdad que bonita mi amor y sandra móvil y sandra molina está nervioso me pone y sandra molina nos modela así y y pues sí están bonitas bueno a mí me gustan entonces gracias a la mucha que nos las hizo gracias a willy que nos llevó así es la verdad es que vamos a hacer unas también para regalarlas tal vez esto lo hicimos este nada más 6 véngase pero después vamos a hacer unas también verdad porque la maris va a andar con nosotros exacto y también le vamos a hacer a ella su camisa así es que después vienen las de la voz de verdad del canal la voz así es pendientes ahí del uniforme del canal de la voz y por acá están los integrantes entonces de los dos grupos muy bonitos todos por acá dice sandra molina youtube youtube suscríbete youtube y acá youtube es sandra molina así es el mío si no tiene nombre rojo aquí exacto ya todos saben verdad que es para cada quien que se identifique ahí verdad andrea christel flor sandra molina amilcar y muy pronto damaris españa se mira bien sexy bien guapo y le pregunté aquí a mi osita como me quedo muy bonito muy guapo cabal cabal así es y pues flor de verdad ella dice que le queda pequeña pero yo le digo que se al usaría un pantalón más pegado y como que con una camisa también algo floquito tal vez hace que se le vea algo pequeña pero ya de ahí si como ya van a venir las otras entonces pendiente ahí ya le pedimos una tarde para que le quede y la mía no me quedó toda una baja mía no y la mía igual me quedó bien bonita si bueno te voy a hacer una foto vengan a hacer todo vengan a hacer todos juntos por ahí pues ahí abrazala ay no espere y se falta usted no me de la de tu foto pero la camisa esta espere no me vayas no me de ahí se mire no le van a ver a lojas le van a ver los cuadros los gorditos ahí ay si que bonitos se ven con un uniforme chicos solo falta el de damaris ahí le voy a mandarse la suya ve vaya gracias si nosotros este vamos a estar haciendo ahí camisas también que que queremos regalar así que dejen sus comentarios Porque vamos a estar regalando camisas a los suscriptores, ¿verdad, chicos? Sí, así es, a ver quién quiere una camisa, pero que sea de aquí, ¿verdad? Sí, igual si es de por allá lejos también, ¿verdad? Pero va a ser más adelantito. ¿Y también las enviamos? Ajá, las enviamos y pues ahí con el nombre. ¡Hala! ¿La foto? ¿Puedo hacer, pues? No, está bien. Bueno, entonces así fue como le quedó, ¿le quedó bien o le quedó muy pequeña? No, pues yo le siento bien. ¡Panzoncito, como dices! ¿Le ven las chichitas? Sí. ¿Le tiene que poner playera? ¿Playera? No, camiseta. Esas son playeras. Sí, pero como eso ya es por parte de la jefa, entonces no tiene que comprar camisetas también. Ah, no, pero tampoco. Eso es de las... Yo también voy a comprar pantalón, cintura alta también. Sí. Yo también voy a comprar uno de esos. ¿Quieren también zapatos? No. ¿Calzones también? ¿Brasil? Ah, va. Pero eso sí, que en todo va a llegar la foto mía. Ah. ¿Y cuándo le pongan el calzón? El calzón con la cara mía. Con la cara mía. Bueno, entonces, ahí dejen sus comentarios, ¿verdad? ¿Qué tal les pareció el uniforme? El otro día tenía otra foto que estaba yo con lentes, pero estaba más delgada. Y como no se le había cambiado la foto, ya tenía como dos años, no, menos, como un año y medio de que estaba la foto en el canal. Y decidimos cambiarla a una foto reciente. Entonces, esa foto es reciente, ¿verdad? Sí. Es donde Sandra está ya así llenita, bien buenota, gordita. Llenita, bien buenota. Yo no estaba desnutrida, muriéndose. ¡Ah! ¡Cereja! No, si así estaba ella, ¿y ella qué habla? Si ella se puso gordita también. No, yo nunca fui tan delgadita para él. ¿Y la Andrea? Yo estaba despedido. Bueno, entonces, a petición, a petición del grupo dicen... Y yo creo que la Sandra. Sí, la Andrea está delgadita. Yo creo que la Sandra está muriéndome más que la Sandra. Aquí por ahí están unas palabras, ¿verdad? Yo me siento muy triste. No, son bromas. Yo quería decirle a los suscriptores que dejen sus comentarios por ahí. ¿Qué color puedo mandar a hacer las playeras? Tendría que ser azulita porque su fondo es azul. Ajá, entonces por ahí dejen sus comentarios, ¿verdad? Es azul. En este video quiero enviar un gran saludo muy especial. Y me dijo que, por favor, que todo el grupo le enviara un saludo a Alejandra Chinchilla. Que nos mira desde Chiquimula. ¡Salud! Ahí en su salón de belleza. Ella dijo que quería consentirlas, que a ver cuándo volvían a venir por acá. Que les quiere hacer uñas, les quiere atender como ustedes se lo merecen, ¿verdad? Entonces, por ahí saludos a Alejandra Chinchilla. ¡Salud a la Milka! Y yo también, mire, prima, por ahí unas uñitas, por favor. ¡Eh! La Milka es que le cesuran a Barba. Sí, es el recorte. Él dijo que quiere que le hagan un diseño así, bien bonito. Yo me voy a cortar el pelo, me lo voy a cortar cortito. No, no se lo quiten. No. No, así no. Porque se me enreda mucho y me lo voy a pintar. No. Así que vamos a estar llegando por ahí. No. Igual yo también, yo también me lo voy a cortar. Bueno. Yo también me lo voy a cortar y me lo voy a pintar. Así que no se vayan a perder el nuevo look del grupo de Sandra Molina y el mismo grupo de La Voz. Y nos vemos en el próximo video. Adiós, chicos.